Hola, ¿cómo están? Acá estamos con Alma, mi ayudante, habla Almita. Bueno, hemos sacado otra batea, miren qué cantidad, vamos a fumarlos un poco. Bien variado, hay de todo. Vamos a soltar al estante grande para que se desarrollen con nosotros. Miren, miren cómo están sus primos, hermanos ahí. ¡Miren, gigantes! Gigantes. Hay miles. Bien, estamos separados este lote para alargar a este estante para que se desarrollen después más rápido y que los hermanos que son más chiquitos, que están en los pelopintos, tengan más espacio para también desarrollarse más rápido. Así que bueno, Almita va a dar vuelta la batea y les vamos a decir bienvenido. Bienvenido. Bienvenida, pero es un también fuerte. Bienvenida, bienvenida. Hay de todo. Les voy a mostrar. Miren lo que es el cardumen. No sé si lo podrán ver por el respecto del agua. Pero hay miles. Acá hemos dividido este estanque para los chiquitos. Ahí. De los grandes. Ahí están los padres. Y esta red pusimos por el 20 veo que lo pueden escuchar cantar de fondo. Se está relamiendo con el olor a peces que hay. Miren lo que es ahí. No sé si logran apreciar. Miren esa coaco que va ahí. Qué hermosa. Bueno, les mando un abrazo. Cualquier consulta que quieran hacer. Este hermoso hobby. Esta pasión que es criar peces. Y en este caso criar peces coy. En lo que yo les pueda responder. En nuestra primera experiencia. Siempre hablando como hobby. No como forma comercial. Nos ha ido muy bien la verdad. Y toda la experiencia de este año. Las vamos a volcar el año que viene. Con un par de reproductores que hemos incorporado. Unas goromo. Unas chisui. Unas goschiqui. Y esas están para reproducirse el verano que viene. Desde Concordia. Entre Río. Argentina. Desde esta pasión que es criar coy. Y disfrutarlos. Un abrazo para todos. Chau, chau.